En esta lección, vamos a veamos dos ejemplos de cómo determinar un futuro usando la aritmética del reloj o la aritmética del mod 12, y terminaremos encontrando esta suma. Dos maneras de empezar. Si son las tres en punto, ¿qué? ¿Será dentro de 79 horas? ¿Por qué aritmética de relojes? Es aritmética en modo 12. Podemos escribir esto como 3 mod 12 más 79 mod 12. Y observe que 3 el mod 12 no simplifica porque 3 es menor que 12. Y ahora tenemos una opción. Podemos evaluar 79 contra 12, y luego encontrar la suma o primero encuentra la suma, y luego evalúa la suma en el modo 12. Primero evaluemos 79 mod 12. ¿Qué es igual a el resto cuando 79 se divide por 1279 dividido por 12 es igual a 6 con un resto de 7, lo que indica 79 mod 12 es igual a 7, y por lo tanto podemos escribir la suma como 3 mod 12 más un 7 mod 12, y ahora sumamos 3 y 7, lo que nos da 10 mod 12, y otra vez dado que 10 es menor que 12. 10 mod 12 es igual a 10 indicando que son las 10 en punto. Este método es más bien el enfoque si realmente fuéramos a usar el reloj para determinar la hora futura. Usando el reloj, reemplazamos 12 por 0, y para las 3 en punto, la manecilla de las horas apunta a las 3. Y luego, desde aquí, avanzamos 79 horas y dado que 79 dividido por 12 es igual a 6 con un resto de 7. El 6 indica como el número de 12 está en 79, lo que en el reloj indica cuántas rotaciones completas de 3 lo habríamos hecho y entonces habríamos para ir 7 horas más. Para llegar a las 79 horas. Así que a partir de las 3 en punto. Vamos a contar con antelación, 79 horas en el futuro, 12 horas. De nuevo, cada rotación representa 12 horas, así que tenemos 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, 60 horas, 72 horas, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, y son las 10 en punto. Volviendo a la suma original, el segundo método es sumar 3 y 79 primero, lo que nos da 82 mod 12, lo que equivale a un resto cuando 82 se divide por 1282 dividido por 12 es igual a 6, y un resto de 10 indica que 82 mod 12 es igual a 10, lo que nos da la misma hora de las 10 en punto. Si quisiéramos usar el reloj para esta suma, empezaríamos en 0. Y avanzar 82 horas. Eso nos daría 6 rotaciones completas y luego 10 horas adicionales. Sigamos adelante y demostremos eso también. Empezando desde 0. De nuevo, cada rotación completa dura 12 horas, así que tenemos 12, 24, 36, 48, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, etc. Y una vez más son las 10 para nuestro segundo ejemplo. Si son las 7, ¿a qué hora? ¿Será en 81 horas? Podemos escribir esto como 7 mod 12 más 81 mod 12. De nuevo, seguiremos adelante y muéstralo de ambas maneras. Así que evaluemos 81, mod 12, que es igual al resto cuando 81 se divide por 12, lo que nos da 9. Aquí tenemos 7 mod 12 más 9 mod 12. Y aquí hay un inconveniente en usando este primer método. Observe que cuando sumamos 7 y 9, el resultado es mayor o igual a 12. Obtenemos 16 mod 12, y ahora tenemos que evaluar esto para obtener nuestro resultado final. 16 dividido por 12 es igual a 1 con el resto de 4 indicando que son las 4 en punto. Usando el reloj, comenzábamos con la manecilla de las horas en el 7 y avanzábamos 81 horas, lo que nuevamente sería 6 rotaciones completas más horas adicionales de tierra. Sigamos adelante y demostremos eso también. Tenemos 12, 24, 36, 48, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, y son las 4 en punto. Y para el segundo método más eficiente, primero hallamos la suma de 7 y 81, lo que nos da 88 mod 12, que es igual al resto cuando 88 se divide por 12, que es 4, lo que indica son las 4 en punto. Y de nuevo, para usar el para este método, empezaríamos desde cero y cuenta con antelación, 88 horas, que serían 7 rotaciones completas y 4 horas adicionales. Y sigamos adelante y demostremos eso. De nuevo, partiendo de cero, contamos con 88 horas de antelación. Así que tenemos 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 85, 86, 87, 88. 84, 85, 86, 87, 88. Horas. Son las 4 en punto. Espero esto te pareció útil. Gracias.